Se viene, se viene, se viene, se viene, se viene ¡Ay, Dios mío! Si va a pasar, se viene, se viene, se viene, se viene, se viene, se viene, se viene ¡Los dos pasos! ¡Está más fuerte siempre! ¡Más fuerte eh! ¡Oye estamos en vivo gente! Estamos aquí en la playa de Minuto Socaresa. En la mañana, mi viandario estaba ahí hablando por la radio, compartiéndolo por Facebook que había pasado. Pero mi gente, en estos momentos rápidas de viento, que nos están azotando. Ni siquiera podemos respirar, porque no podemos respirar. Como las olas han crecido. ¿Cómo han quedado esas casas que están aquí en las viviendas, cerca de la playa mi gente? ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!